Bienvenidos al Parque Nacional Brecon Beacons. Ubicado en Gales, con más de 1340 kilómetros cuadrados y habitado por más de nueve condados en total, nos adentramos en una aventura llena de naturaleza. En lo que fue nuestro primer viaje en auto por Reino Unido, fuimos hasta Gales para encontrarnos con este parque nacional que, entre otras cosas, tiene castillos, cascadas, la montaña más alta del sur de Gran Bretaña y sin duda mucha pero mucha naturaleza. Acompáñenme a descubrir este gran parque nacional, a divertirnos bastante en este viaje y en esta aventura y sin dudas a aprender y a apreciar la gran naturaleza que Reino Unido y en este caso Gales tiene para ofrecernos. Todo en este vídeo de Nacho Zeta. Primera panada, el pico Pen & Pan, que es el más alto de todo el parque nacional. El estacionamiento no hay lugar y eso que es un martes, es un martes, así que lo que debe ser los fines de semana. Estacionamos el auto al lado de la autopista, que es lo que hace muchísima, muchísima gente. Así que nos espera una caminata de dos horas, tres. No es la más larga que se puede hacer, es una de las más cortas y directas porque estamos cortos de tiempo, tenemos solo dos días. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Empezamos con la principal atracción del parque. Pontardaff, espero estar diciéndolo bien en galés, es el estacionamiento más cercano al lugar que vamos, no al lugar como les dijimos. Lo bueno es que hay baños, que ahora vamos a ir. Y si quieren saber más cómo es el tema de conducir, llegar y demás, les comento rápido que estamos a tres horas de Londres, más o menos en auto. Un camino bastante bien, casi todo por autopista. Hicimos un vídeo entero de cómo fue conducir, lo pueden ver acá arriba, que es el vídeo anterior de esta serie, y la verdad no hubo sobresaltos. Todas las rutas en buenas condiciones, así que acá estamos, yendo para allá creo. Algo muy característico de este parque son la cantidad de ovejas que hay. Ya empezamos a ver la naturaleza y para allá nos vamos. Nos esperan 5 millas de caminata. ¿En kilómetros? En kilómetros serán 7.5, 8 maybe. Obviamente muchos carteles en galés. Acá, Kasup dirhum, peladio Helbrin errel, que significa que mantengas tu distancia. Y esto lo sé porque abajo lo dice en inglés. Así que ahí está todo en galés y en inglés, obviamente. ¿Qué tal, Gales? ¿Eh? ¿Qué nos depara, Gales? Así es el suelo por el que se camina estas rocas. Y aprovecho para contarles esto, que el nombre del parque es Brecon Beacons, porque ese es el nombre de la cadena montañosa que cruza el sur de Gales, de Beacons. Y Brecon es un pueblo que queda por aquí muy cercano. Brecon Beacons entonces es el nombre de la cadena montañosa de rocas, por cierto. Y el nombre Beacons es muy particular porque quiere decir, va a hacer referencia al fuego que se utilizaba en épocas anteriores cuando la gente de Gales alertaba desde lo alto de las montañas sobre invasiones de los ingleses. Entonces Beacons quiere decir eso como si fuese una bengala o algo por el estilo, algún fuego. Y entonces se dio el nombre a la cadena montañosa. ¿Qué pasa, Alba? Mira, hay ovejitas. Hay ovejas. Vamos a ver ovejas todo el día. Mira, mira esa pequeñita. Allá está la montaña. Creemos que es esa, creemos que esa es la cima. Vamos por el camino. No estamos mirando atrás. No, yo estoy mirando hacia la cámara, no quiero mirar atrás. Nos queremos llevar la sorpresa. ¿Pueden mirar un poquito ustedes? Yo no miro. Pero bueno, allá la tenemos. Allá la tenemos. Estamos por llegar al final. Realmente ahí está la cima. Tenemos que hacer un poco de trepada en las piedras. Y ya nos queda poquito. Ya nos queda poquito. Y ahora también cómo subimos, Nacho. Así como aventura ahí. Puedes poner el guillo tipo tonto. ¡Sí! ¡Mira! Parece más empinado de lo que es. La gente debe pensar que estamos subiendo en la Concagua. ¡Estamos lloviendo! ¡Ah! 3500 metros de altura. Nos queda poco oxígeno. No tenemos más agua. Tenemos que cazar jabalíes. Nos habíamos confundido de montaña. Era una que está al lado. Al lado. Acá tenemos la cima. Ven. I'm a fan. Desde acá podemos ver que el parque tiene muchísimas granjas. Muchísimas, muchísimas granjas. Y la forma en la que se divide el parque es en el oeste. Tenemos lo que se llama Black Mountain. Montaña negra. En la parte del medio, que sería de norte a sur. Tenemos lo que se llama el Gran Bosque y los Broken Beacons. Que son la cadena montañosa. Y para la parte del este tenemos las Black Mountains. En plural. Así que atentos. Así se divide el parque. Que es más ancho que largo, digamos. Tenemos la primera cabida del viaje. No. Uy, casi, 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 casi. Y terminamos el camino. Y hasta acá tenemos una cabina telefónica. Área bastante concurrida. Hay paradas de buses. Hay lugar de comida. Estacionamiento. Algunas casas. Es como una mini ciudad. Este va a ser un complejo igualmente. Ahora el estacionamiento. A buscar el auto. Y al próximo destino. Nuestro próximo destino fue un pueblo llamado Hey on Why. Que fue el primer pueblo declarado capital del libro del mundo. Veinte librerías en un pueblo de dos mil habitantes. Que en un momento fue autodeclarado independiente y hasta tuvo un rey. Librerías hasta en casas. En cocinas de personas que viven en este muy, muy bonito y pintoresco pueblo. Que sin dudas merece un video aparte. Así que lo vamos a hacer en uno de los próximos videos. Suscribiste al canal para no perderte la historia y presente de este pintoresco pueblito en el medio del parque nacional. Ahora si seguimos con la naturaleza. Estamos buscando el Airbnb al que vinimos. Que está muy en el medio de la nada. De hecho miren el camino. Es una calle de un carril. De un carril si hay un auto de frente vamos a tener complicaciones. Pero miren las casas que hay. Miren literalmente las casas que hay en el medio de la nada. Es un Airbnb muy casero, muy pequeño. Miren como es el camino. Todo rodeado de árboles. Muy bonito, muy bonito. Ya les vamos a mostrar más el lugar. Pero así es el camino a nuestro hospedaje de hoy. Y acá está nuestro Airbnb. Literalmente en el medio de la nada. Esa es la casa del dueño. Un tipo muy amable. Ahí tenemos la nave estacionada. Y miren lo que es esto. Estamos ya en Inglaterra. Hemos cruzado la pequeña franja que divide Inglaterra con Gales. Estamos justo en el límite. El tipo acá tiene su jardincito. Todo muy campestre. Muy alejado. Miren el mapa. Estamos en la nada misma. Literalmente en la nada. De hecho al lado tenemos un hombre que está ahí con sus caballos trabajando. Y el tipo lo que tiene. Atrás en su casa. Una especie de cabañita. Cabañita muy bonita. Sillas para tomarse algo. Y esto es lo que tiene el tipo. La cabañita. Alba que viene incluida en el precio. Y precio 33 libras por noche. Estamos a unos 20 minutos del comienzo del parque. No es central. Central no es la mejor ubicación del mundo. Pero no es tan mal para nada. Y 33 libras por noche acá es muy muy barato. Qué bonito. Lo que sí que tiene este lugar. Que parece la casa de Shrek. Es que ahí tenemos la cabañita. Y para ir al baño tenemos que ir hasta la casa. Tenemos que caminar unos 20, 30 metros. Así que más vale que de noche no agarren ganas de ir al baño. Ahora ya estamos bañaditos. Nos vamos a ver el atardecer. Y con suerte las estrellas. Así que agarrar la nave y nos dio el sol todo el día como en este momento. Miren, estamos saliendo un poco de la casa. Y miren, tenemos una cabinita de oficina postal. Miren hasta dónde llegan esas cabinitas de oficina postal para que uno lleve sus cartas. Y miren, ahora vamos a pasar, si el sol nos permite ver, por una oficina postal muy peculiar, muy bonita. A ver si podré entrar. ¡Ah, no! Qué lástima. Bueno, pero parece ser un lugar de comida y también es un post office. A ver si ahora lo podemos filmar de frente. Miren lo que es ese lugar. Y tiene un cartel de post office, de oficina postal. Es un restaurante y oficina postal, todo junto. Así se manejan las cosas en las zonas rurales de Inglaterra. Qué bonito, qué típico. Seguimos viaje. Estamos yendo a un monte, a un estacionamiento de un monte a ver las estrellas, el atardecer. Y miren por dónde estamos pasando. No sé si se llega a ver bien porque está el sol, pero este lugar parece el cielo. Miren, miren. Hay caballos. Miren los colores. Estamos rodeados de ovejas de este lado también. Miren de este lado las ovejas que cerca que están. Wow. Ovecitas están yendo. Miren. Se asustan, sí, pero miren. Este lugar. Wow. Es muy bonito, muy bonito. Y estamos acá cerca de este monte. El monte se llama High Bluff. Se puede subir, son 15, 20 minutos, pero no queremos bajar de noche. Venimos a ver el atardecer acá. Muy bonito. Mucho silencio. Muchas ovejas. Un sol precioso que con mi cámara no se llega a apreciar. Lamentablemente. Y después intentaremos ver las estrellas. Porque como les dije, este parque nacional es uno de los puntos, de los cinco puntos a nivel mundial que están declarados como lugares oscuros para traducirlos de manera fácil con poca contaminación visual. Y se pueden ver las estrellas. Así que esperemos que no se nuble de noche y se pueda ver algo bonito. Y con este atardecer que no estuvo de lo mejor, pero por culpa de la nube, si no la vista hubiese estado muy, muy bonita. De hecho está muy bonita. Creo que no se llegó a apreciar con la cámara porque había dado el sol de frente. Y quedarnos a ver las estrellas. Es tarde. Son las 10 menos cuarto y todavía no oscurece. Hasta las 10 y media no va a estar de noche. Noche. Tenemos que volver. Mañana queremos salir temprano. Se está pidiendo frío. Dicen que hay que quedarse hasta las 11 y media, 12 para verlo bien oscuro. Hay que venir preparado para ver las estrellas. Sepan que se puede hacer, que es algo muy bonito, que muchísima gente recomienda. Una lástima, pero bueno. Bueno, preferimos mañana aprovechar un poco más la naturaleza. Y ya Alba me llevará a algún lado más bonito de las estrellas. ¿A dónde me voy a llevar? Miren el camino de vuelta. Literalmente caballos a nada. 5 metros en el camino. Wow. Se están rascando. Hay otro. Allá hay otro. Se están rascando. Wow. Volviendo al Airbnb, para que vean que estamos en el medio de la nada. Miren, con las luces altas, luces bajas, sin luces. Súper, súper, súper oscuro. Ahí con las luces bajas. Estamos realmente en el medio del campo inglés, eh. Volviendo. A ver si llegamos. Mirá qué hora es. Sí, eso. Son las... ¿Qué hora es? Sí, 10 y media, 10 y media de la noche. 10 y media de la noche. Y es... Y todavía está claro. Hay un poquito de claridad. Wow. Bueno, las noches de verano inglesas. Lamentablemente mi cámara no me permite apreciar, pero... Está todo muy, muy oscuro. Y hay... Alguna que otra estrella que se ve. No está súper, súper estrellado. Todavía hay claridad. Son las 11 y media de la noche y todavía hay claridad. Y estamos cerca de algún que otro pueblo. No estamos en un lugar específico para ver las estrellas. Pero... Se ve bonito. Sobre todo si alguien viene de ciudad, tal vez se ve bonito. Yo que soy un pueblo chico, estoy algo acostumbrado a verlo así. Pero... Pero es bonito. Es bonito y... Escuchen. Escuchen el silencio. Qué bonito. Y acá dejamos el día. Acá termina el primer día. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal para ver la segunda parte. Que se vendrá pronto. Y gracias por... Por haber llegado hasta acá. Chao. Buenas noches. Música 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 Gracias por ver el video.